¿El triunfo lo consiga? Sí, hay que tener tranquilidad allá también, no, esperemos que se espera, no, esperemos que pensar que estamos para el campeón. Hay que estar tranquilos, partido a partido, el bien es un lugar muy complicado, tenemos que tratar de afianzarnos de nuevo de visitantes, conseguir otro triunfo, para seguir ahí arriba en el lote y bueno, no desplegarnos, así que bueno, creo que eso nos da un poquito de tranquilidad para trabajar en la semana y dejar el partido. Bueno, inmejorable la Red Bull, el Colosso, y la gente después de mucho tiempo los pudo ver y bueno, siguen ahí expectantes, ahora a ver qué pasa, no se va, pero bueno, no se va. No, nosotros tenemos que asimilarlo bien y bueno, fue lo demás, no es un problema de ellos, pero bueno, uno se ve ahí arriba y le gusta, entonces bueno, dependemos de nosotros para tratar de seguir sosteniendo todo esto, creo que hoy es importante ganar acá con nuestra gente, seguir haciéndonos fuerte acá y bueno, también afuera hay que dar esa imagen de tratar de ir a buscar los partidos, de ganarlos sobre todo, así que bueno, vamos por este buen camino que es correcto. Maxi, no importa a quién meta los goles, de todas formas, ¿te sirve alguna forma que Nacho los meta, que descomprima vos su trabajo? Sí, el goleador del equipo es Nacho, eso está claro, y después los otros, tenemos la tarea también de hacer goles, hoy tuvo una tarde impresionante, bueno Nacho es un goleador que agarra con confianza, es intratable, así que nos sirve para ganar, creo que es lo importante y bueno, hay que seguir por este camino. ¿El tuyo lograste para que sea su tarde? La verdad, bueno, fue muy rápido, creo que fue con los dos tacos, me parece, le pego mal yo, y bueno, aquí había Nacho que decía, le dios a la tarde. Bueno, efectivamente, buena mano con Asmar, así que bueno, nosotros tenemos esos tres o cuatro jugadores que no te han hecho hacia adelante, es equilibrante, que cuando te dan una buena tarde no simplifican el trabajo a todos. Se vio que parece un hombre ordenado, que a partir de la diferencia ya antes de manejar lo tenemos en el partido, y bueno, tratamos de no complicarnos, o sea, no complicarnos nosotros, sabíamos que en el segundo tiempo era un gol, era un gol que nos podía poner a ver desde vuelta en partido, bueno, nosotros nos podíamos hacer la diferencia como para ya jugar muchísimo más tranquilos, y se vio de esa manera, lo buscamos rápido y lo conseguimos, tuvimos tramas con Maxi, bueno, en el primero y en el segundo, muy clara, así que en líneas generales ganamos bien, y bueno, era necesario local, era necesario tener la confianza el semestre pasado, para bueno, seguir por este camino. Y se va a dar un poco, pero ¿cuánta responsabilidad tuvo Newells? Bueno, es algo similar a lo que nos pasó a nosotros con defensa, cuando el rival, cuando uno de los dos hace bien las cosas y el otro no está una buena tarde, a veces se da esa diferencia, te repito, nosotros, más allá del rival, era importante demostrar que seguíamos siendo el Newells, que había terminado muy bien el semestre pasado, para bueno, tener tranquilidad y poder empezar a retomar la confianza, son muchos días, 90 días sin fútbol, entonces es normal que tengamos ciertas dudas, que nos cueste entrar en ritmo, y bueno, esta vez se vio una mejor carga en defensa. Sí, bueno, entonces realizaste a Pagona, que había sido una figura en el partido anterior, ¿vos, personalmente, necesitabas uno de estos partidos? Yo me sentí muy bien, sí, para mí, desde que volví, como me conocí, como volví a debutar, porque yo era presión en la sien, no lo voy a negar, lo que no conocí, es así, así que, personalmente, era importante mostrar otra imagen, demostrar también, porque el entrenador cada tanto va confiando y va apostando en mí. ¿Te movilizaron los aplausos que por ahí recibías la vez que cortabas una jugada? Sí, de cariño, sí, conmueve, es un motor muy especial en cualquier aspecto de la vida, no solamente en el fútbol, así que, sentirlo y sentirlo en un lugar donde naciste, donde te criaste, se ve que tiene el doble balón. Seba, me decías en la pretemporada, voy a ver cómo arranco y cómo me siento, arrancaste y cómo te sentís. Y te decía, con defensa no me sentí mal, lo que pasa es que, bueno, como se dio el partido, con el chino arrancamos muy bien el primer tiempo y después, es normal, defensa nos terminó complicando y quedamos con esa imagen de decir, sentíamos otra cosa, sentíamos que estábamos mejor y no lo pudimos demostrar en el primer partido y esto es una confirmación de que, bueno, lo que veníamos sentiendo la pretemporada, todos los chicos, de que el equipo en sí está muy bien, de que los 24 cuando hacemos fútbol y jugamos entre nosotros, nos damos cuenta que hay mucha competencia, habla de que, bueno, tenemos la ilusión de poder seguir prendidos y de seguir siendo protagonistas, animadores del torneo. Trataremos de no repetirlo de defensa y de tratar de asemejarnos más a lo que fuimos en el final del torneo pasado y en el principio ahora en este partido. Un partido para vos, digo, doblemente complicado porque San Román pasa. Sí, sí, pasa y Vélez tiene mucho jugador en ataque, así que, pero bueno, neutralizamos bien, me parece, a los delanteros, sobre todo a Pavone, que es la descarga de ellos, pasan mucho sin pelota los delanteros y los volantes y usan al tanque para las descargas y me parece que no haya jugado tanto y no dejarlo entrar en el juego a Pavone, así que no juegue Martínez, que no juegue Díaz, que no juegue Correa cuando entró, así que, bueno, la verdad que me voy contento. ¿Sentís que le metiste un poquito de presión a Osela? No, en realidad es que me da tranquilidad a mí para sentirme otra vez competitivo, lo digo siempre, después, Diego tiene que elegir, pero que estemos bien todos, para él es una tranquilidad y a nosotros también como grupo nos hace bien, o sea, vos te das cuenta que cuando uno juega bien el resto se pone contento, no es mi caso particular, a medida que va pasando esto de distintos jugadores, por ejemplo el turco que no venía jugando, así que Isnaldo lo mismo, para nosotros es importante terminar de conformar un grupo homogéneo, más allá de los nombres propios que juegan el fin de semana. Muy bien, la palabra de... Una tarde histórica para vos, obviamente gracias, porque no te podió ganar, pero bueno, sensaciones de que no fue un partido más, así claro, en tu historia con el club. No, obviamente siempre es lindo convertir, marcar goles y más si puede medir de a tres, para que el equipo gane, la verdad que muy contento en todos los aspectos. El equipo, bueno, no generó muchas, pero las que tuvieron muy contundentes y está claro que ganaron bien, eso está bastante evidente y fue patente en el desarrollo del juego. Si bien no jugamos por ahí el partido que nosotros queríamos, fuimos contundentes, recuperamos y sabíamos que podíamos hacer daño, aprovechar un poco cómo quedaban parados ellos atrás y bueno, a medida que fuimos marcando los goles, fuimos controlando y manejando un poco más el partido. El partido creo que el peor momento nuestro, creo que fue entre el primer gol y el segundo que estuvimos bastante impreciso. Pero bueno, en líneas generales bien y contento que se pudo ganar triunfo. Los tres goles supongo que por ahí de esta casa es el último. Le hiciste, no sé si te acordás, en la pretemporada a D'Angelo jugando titulares contra suplentes, el mismo gol, desde ahí igual, calcábamos. Sí, sí, una jugada que arranqué de izquierda a derecha. Sí, bueno, sí, fue el más lindo, fue el más lindo, pero realmente por cómo se ve el partido lo más importante siempre primero para abrir el camino, para poder manejar el partido y bueno, la verdad que todo gol es importante. Nacho, ¿está claro qué sirve corregir ganándose, fundamentalmente? Sí, sí, creo que tenemos que encontrar la regularidad, tenemos que volver a la senda del triunfo de visitante, saber que para pelear arriba tenemos que ser más regulares tanto de local como de visitante. Nacho, como atiste tres goles hoy, ¿qué tan lejos estás de aquel de 2013? No, en lo personal creo que los goles te dan mucha confianza, pero me falta, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir agarrando ritmo. Estuvimos mucho tiempo sin jugar y eso al jugador por ahí le cuesta, se está viendo en todos los partidos que nos está costando voler al ritmo, pero bueno, ya lo vamos a ir agarrando y yo en lo personal sé que tengo mucho que no jugar.